Hola a todos de nuevo bienvenidos a este canal mi nombre es Jackie Stover y espero de que se queden a ver este maquillaje que les traigo en este día que es un maquillaje sencillo y vamos a empezar aplicando mi prebase bueno ya tengo mis cejas previamente hechas voy a estar aplicando esta prebase que es de la marca S la voy a difuminar con la yema de mi dedo pueden usar una brocha pueden usar una esponja pero en mi caso me gusta aplicarla mejor con la yema de los dedos porque siento de que queda mejor aplicada y de esa manera evitamos de que de que nos dañemos la ceja en mi caso que ya la tengo hecha ok y ahora voy a continuar con una sombra en color vainilla que nuevamente es esta que es de la marca BH Cosmetics y la voy a estar aplicando en mi párpado ok ahora continuando voy a estar aplicando un tono de transición voy a estar aplicando este color que es mocha de la misma paleta que lo voy a estar aplicando en la cuenca de de mi ojo acuérdense de que el color de transición en la cámara se ve como un poco café pero es un tono vino lo voy a aplicar de esta manera y nuevamente el sol está haciendo de las suyas con la iluminación que recuerden difuminar muy bien para que los colores se integren uno con el otro y como que no quede esa parte muy que se vea linea en nueva cuenta voy a estar usando un color similar solo que en esta ocasión voy a utilizar este de acá este no lo voy a aplicar ni lo voy a difuminar tanto solo lo voy a llevar hasta la mitad de de mi almendra del ojo hasta aquí nada más solo para que le dé un poco más de profundidad al párpado y lo vamos a aplicar voy a estar tomando esta sombrita que es como un tono champán para mi párpado móvil la voy a estar aplicando toquecito de esta manera voy a acercar un poquito más para que puedan verlo ahora voy a estar utilizando este colorcito vainilla para iluminar la zona del hueso de la ceja y lo vamos a hacer así este delineador que es de la marca Catrice que es a prueba de agua en color negro y no voy a estar haciendo nada grueso ni nada muy elaborado 1 1 Gracias. Gracias. Me gusta este pestañol porque me le da volumen y las alarga. Y esta es la nueva presentación. De hecho tengo otro que es siempre la misma. Que los dos son a prueba de agua en realidad. Siento que prácticamente hacen lo mismo. Y bueno, este es nuevo en probarlo. Esto ya lo he comprado en varias ocasiones. Pero esta es primera vez. Y me gusta como me las dejo. Con un delineador color nude. Este es de la marca Catrice. Y es en el tono Namibia. Número 180. Y básicamente lo que voy a hacer es nada más estarle aplicando nada más un poco. Y luego delineando con la misma, el mismo color de sombra que utilicé. Voy a estar aplicando más que todo en la zona donde nos sale más brillo para que nos matifique. En mi caso siempre es en la frente, en la nariz y en la barbilla que suele salirme un poquito más de oleosidad. Y ahora que ya la aplicamos, vamos a hacer que gira, aplicarnos la base. Voy a estar aplicando pequeños toquecitos. Y lo que voy a estar haciendo es difuminándola muy bien. Esta base me gusta porque matifica muy bien la piel. Y me dura bastante. Me dura bastante tiempo. Bueno, también depende del clima en el que se encuentra. Pero supongo que en tiempo de calor igual ayuda bastante a matificar. Hace que no se me vean mucho lo que son los poros. Yo voy a aplicar este polvo que es de la marca Prestige. Este es en el tono... No. Es el número 14A. W14A. Y lo vamos a aplicar con una brocha. Lo vamos a estar difuminando muy bien. Me encantan estos polvos porque el de Maybelline... Yo encuentro que ese polvo es muy bueno para hacer de la... Para hacer drugstore. Es una línea de polvos muy buena. Pero este me dura más el maquillaje. Voy a hacer troquita de pez. Si se pierde nada fuerte. Voy a aplicar este de acá que tiene un poco de brillitos. Ahora voy a continuar con lo que es mi labial. Voy a aplicar este. Que lo compré exclusivamente para ese día. Que es de la marca Catrice. Este es en el número 370. Rosa Garden. Y encima voy a estar aplicando este gloss. Que es de la marca NYX. En el número... 08. A Paul Strudel. Y así es como nos queda este look. Este maquillaje. Y bueno, básicamente así es como nos queda este look. Es un look, como se los dije anteriormente, es un look inspirado en el día de mi boda. El peinado... Nada que ver. Yo hubiera querido que así me hubiera quedado. Pero bueno, que se lo puede. Gracias. Y el sueño. Gracias por ver el video.